hola amigos de judo como están mi nombre es alejandro sean bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar cómo puedes conseguir un millón de dólares muy fácilmente lo único que tienes que hacer es invitar a un amigo y luego te tienes que subir a tu auto que quieras duplicar y vender en este caso te recomiendo que sea el centorno tu amigo lo que tiene que hacer cuando tú estés dentro del vehículo tu amigo debe de dejar la puerta abierta y simplemente va a empujar el coche hacia el punto azul pueden ver aquí yo tengo dos amigos que les mando un pinche saludo y gracias por gracias por ayudarme a hacer este truco ok canales tienen que abrir la puerta debes estar tú adentro y ellos deben de empujar el vehículo puede ser con cualquier vehículo yo te recomiendo que sea este lo tienen que empujar hacia el punto azul cuando ya está muy cerca del punto azul lo único que vas a hacer simplemente es bajarte del vehículo meterte al vehículo y tienes que por ejemplo apachurrar donde te dice el menú de mover el vehículo y lo tienes que reemplazar con una karim brevo tienes que comprar una calle en revo y reemplazar el vehículo y como puedes ver ser duplico a la hora que se duplica lo único que tienes que hacer rápidamente es subirte al vehículo nuevamente y salirte del garaje cuando te sales del garaje tienes que volver a regresar y prácticamente el vehículo ya se duplicó ya tienes dos entornos como pueden ver aquí ya tengo los dos entornos ahora lo único que tengo que hacer simplemente es puedes volver a hacer el truco puedes duplicar los vehículos que tú quieras puedes llenar el garaje de puros entornos o simplemente verlo a vender y lo vuelves a hacer yo te recomiendo que hagas esto varias veces hasta que llenes el garaje de ese entorno y luego vayas a vender uno por uno sin tiempo de espera y vas a ganar dinero ilimitado hasta que juntes un millón de dólares y puedes hacer este truco ilimitadas veces hasta que juntes el dinero que tú quieras la verdad el truco está muy muy fácil lo único que tienes que hacer es invitar un amigo y que tu amigo te empuje hacia el punto azul y duplicar el vehículo y ya los vienes a vender como puedes ver aquí ya vendí uno ahora voy a llamar al mecánico y voy a volver a vender otro de los coches que duplique y así voy a estar ganando dinero ilimitado espero les haya gustado este vídeo este truco la verdad está muy muy fácil para poder hacer dinero ilimitado si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like tu comentario si no estás suscrito suscríbete para que no te pierdas ningún truco de gta de los vídeos que yo subo y bueno canales yo soy alejandro y nos vemos en un próximo vídeo y gracias gracias por ver el vídeo nos vemos bye